¡Virgo! Vamos a ver cómo te van a tratar esta semana. Una disculpa, mis ángeles, ya no les iba a subir el horóscopo, pero yo sé que lo están esperando. Así que este les quedó a ustedes del 13 de octubre al 19 de octubre. La abuela tuvo por ahí un problema médico con un nervio de una mano y no saben lo doloroso. Pero bueno, como no me gusta quedarles mal, aquí estoy para decirles cómo me les va a ir esta semana y una disculpa, mis ángeles. Y bueno, mis ángeles, creo que Virgo sabe muy bien cuáles son sus defectos y cuáles son sus cualidades. Virgo se sabe inteligente. Virgo sabe que tiene un encanto muy especial con las personas. Se saben organizados. Y yo aquí lo he dicho muchas veces, Virgo, si bien es cierto que no existe la perfección. Pues Virgo sí que está muy cerca de alcanzar esa perfección definitivamente. Pero una cosa es que la gente lo note y otra cosa es que seamos nosotros los que nos empeñemos en que la gente vea que tenemos un montón de cualidades. Porque eso, mis ángeles, puede sonar muy arrogante de nuestra parte esta semana y por supuesto que nos puede causar algunos problemas con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a dejar que sean las personas las que nos digan cuáles son nuestras cualidades y vamos a evitar, mis ángeles, andarnos poniendo las cualidades solos. Ya saben, yo soy una persona muy amorosa, yo soy una persona muy inteligente. No, 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 es que todos se aprovechan de mí porque yo soy una muy buena persona. Yo siempre soy una persona súper bondadosa, ayudo a todo el mundo. No hagamos eso esta semana, mis ángeles, porque no nos van a gustar las respuestas. Y ojo, eh, no es porque no lo sean, porque de verdad sí son así, mis ángeles. Pero esta semana vamos a manejar, ¿qué les parece perfil bajo? Digo, ¿para qué movemos las aguas si ya sabemos que se nos pueden levantar más de la cuenta? Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, mis ángelitos, aquí como ya lo dije, vamos a tener que estar, pues, controlando un poquito lo que decimos para evitar problemas. Sobre todo porque la pareja esta semana puede ser que no esté de muy buen humor y no va a ayudar mucho el hecho de que nosotros nos anticipemos a todo lo que nos van a decir. ¿Qué quiero decir con esto? Este, oye, quiero, ya sé, ¿qué me vas a decir? No, no sabemos qué te van a decir, Virgo. Así es de que a morderse la lengüita y a escuchar sin discutir. Esta semana te van a poner a prueba no solamente tu paciencia, también tu tolerancia. Pero hay que tomar en cuenta que tú eres muy juicioso y yo sé que vas a saber cómo manejar la situación para evitar problemas. Recordemos, Virgo, que donde gritan dos, ninguno de los dos se entiende. Y pues digamos que Virgo sabe muy bien cuándo debe de callar. Esta semana tal vez de repente te quiera ganar el corajito, pero yo sé que te vas a controlar. Acuérdate de lo que ya hablamos, generalmente el diálogo es lo que nos hace puentes para llegar a la pareja. Cuando dialogamos con nuestra pareja de una manera tranquila, muchas veces nos damos cuenta que los problemas que tenemos son realmente fáciles de arreglar. No hagamos esta semana, mis ángeles, tormentas con una gota de agua. Vamos a sentarnos a dialogar y busquemos soluciones. No busquemos razones para separarnos, más bien vamos a buscar soluciones para continuar en pareja. Y sobre todo, mis angelitos, esta semana vamos a darle su lugar a la pareja, ¿ok? No me hagan planes solitos, consulten a su pareja a ver si está de acuerdo. Acuérdense que casados es casa de dos, donde importan las opiniones de los dos y los dos deben de estar de acuerdo, sobre todo cuando hablamos de decisiones que nos afectan a los dos. Ok, mis angelitos, pues a portarse muy bien, a tener paciencia y a cuidar mucho lo que le dicen a la pareja esta semana. Y bueno, en el amor para los solteros, ¿aquí qué tenemos, mis ángeles? Pues ustedes esta semana van a estar un poquito difíciles. Ay, no, ese está muy gordo, no hombre, ese está bien flaca. Uy, no, ese está guapo, pero está demasiado alto. Uy, no, ese es guapetón, pero demasiado bajito. Ay, no, pues ese está muy guapo y demás, pero no, no tiene tema de conversación. Van a estar súper difíciles, mis ángeles. Así que en tema de que vayan a conseguir al amor de su vida esta semana, lo veo un poquito difícil, porque lo que tienen a su alrededor no se crean que les gusta mucho, pero no se me preocupen que por ahí también es cierto que puede aparecer una persona bien interesante esta semana. Ah, pero no es como que van y les llevan una pizza, ¿eh? Hay que salir, si me los invitan a ir a algún lugar, hay que ir con la protección adecuada, por supuesto, y por supuesto también. No me refiero a ir a un evento masivo donde va a haber muchísimas personas, no, no. Ustedes saben a qué me refiero. Hay de repente que nos invitan a una comida donde va a haber, pues, un pequeño grupo de personas, que son lugares al aire libre, donde sí podemos ir, llevarnos nuestro cubrebocas, guardar distancia, y por supuesto que si sabemos que hay una persona que no se cuida nada, que anda con su onda rara de que no cree que exista el bicho, etcétera, etcétera, pues con esas personas, pues hablamos a distancia, porque ya sabemos que quién sabe si traigan el bichín. Pero en el caso de personas normales, conscientes, que respetan a los demás y si ven que traen su cubrebocas, etcétera, pues yo creo que basta con guardar distancia y pues estar con los cuidados que ya conocemos. No se trata de que nos encerremos. También es bien importante que Virgo esta semana se rodee de sus amigos, se rodee de gente que le guste, porque lo van a necesitar, mis ángeles. De humor no van a andar tan bien que digamos. Y yo creo que a los solteros, el conocer personas diferentes, el poder salir por ahí a tomarse el cafecito, la cerveza, etcétera, me les va a hacer mucho bien. Pero, ya se la saben, yo siempre tengo un pero. Mis ángeles, como van a andar, súper difíciles. Ahí les encargo que si le aceptan el café a alguien o aceptan salir con alguien, le digan a la persona de qué va la relación y no me vayan a andar enamorando personas que de antemano ya saben que no van a durar dentro de una relación. Yo sé que se oye muy fuerte, porque por ahí ya me dijo alguna persona, no diga eso, abuela, porque luego es lo primero que nos dicen que no quieren una relación con nosotros. Bueno, mis ángeles, ahora sí que sobre aviso, no hay engaño. Y creo yo que es peor cuando le decimos a la persona, es que tal vez, pues si lleguemos a algo, hay que seguir saliendo y luego vemos. Y eso no es cierto, porque ustedes lo que están haciendo realmente es buscando a otra persona. Eso yo creo que es peor, que ser honestos y decir, ¿sabes qué? Yo en este momento no estoy buscando una pareja, ni siquiera sé qué quiero, me gusta salir, conocer gente y tantan. O sea, no hay problema si llegan a conocer a alguien interesante, la persona estaba consciente que nosotros no estábamos buscando nada. Entonces ya lo saben, hay que avisar, mis ángeles, si se van a ahorrar muchísimos problemas y sobre todo que me les reclamen que jugaron con los sentimientos de alguien más. Porque Virgo, pues no son malos. La gente de Virgo son personas buenas, no les gusta lastimar realmente a nadie y se sienten muy mal cuando alguien me les reclama este tipo de cosas. Así es de que mejor evitemos que suceda esto, siendo honestos desde la primera salida. Y bueno, en el tema de la salud, pues no es que vayan a tener una mala semana, en realidad la semana va a ser buena, se van a sentir muy bien, pero cuidado, porque ustedes son otros de los que van a traer su letrerito de si tú eres un virus y eres contagioso, sígueme, que aquí yo te voy a cuidar. Más vale, mis ángeles, que si ven que alguien está estornudando o alguien les dice, ay no, es que fíjate que en mi casa hay hepatitis, o ay es que fíjate que mi hermanito se enfermó de cólera o alguna cosa que ustedes sepan que sea contagiosa, de lejos mis ángeles, porque van a estar súper receptivos a los virus esta semana. Sobre todo a las enfermedades respiratorias. Vamos a tener un clima, pues ustedes saben, un poco cambiante. Si estamos entrando en una época donde de repente está haciendo mucho calor, después está haciendo demasiado viento o de repente se nos suelta una tormenta, si ya conocemos el tiempo, vamos a ser precavidos cargando, pues no sé, en nuestra bolsa o en el portafolio un paraguas de esos chiquitos que no nos estorban para nada. Vamos tratando, mis ángeles, de aunque nos estorben muchísimo, cargarnos un suéter, aunque sea delgadito, que ocupe poco espacio. Y no sé, estar preparados para los cambios de tiempo, mis ángeles, y de esa manera, pues prevenirnos de no enfermarnos de la garganta, ni andar con resfriados, ni mucho menos, porque si te me llega a dar un resfriado o algo, no la vas a pasar bien vivo. Es una de las cosas que tú odias, tú eres muy vital. Así es que vamos a cuidarnos esta semana y como te digo, si tú ves que alguien está estornudando o si tú ves que alguien trae algún tipo de enfermedad, de lejos, mis ángeles. Yo no respondo por angelitos distraídos, así que bien atentos. En el tema del dinero, Virgo, esta semana va a andar pues un poquito cuidadoso a la familia. Puede ser que no les gusten tus recomendaciones de ahorrar, pero pues necesitas mantenerte en lo dicho para que puedas ahorrar aunque sea un poquito de dinero. A Virgo, pues le preocupa bastante la situación financiera. Tú eres otro de los signos que te gusta tener tu refrigerador lleno, la despensa. Odias profundamente el hecho de sentir que tienes inseguridad financiera, que no hay dinero para pagar recibos, etc. Y si tienes la posibilidad de ahorrar un poquito, hay que comenzar a ahorrar. Tú eres una persona muy generosa, Virgo, y esto muchas veces te lleva a quedarte sin dinero. Por favor, esta semana guarda tu dinero, que no te lo saquen con caras tristes. No te creas historias de que hay, es que van a operar a mi hermanito con gente de internet y gente que ni siquiera conoces. Y únicamente si necesitas apoyar que sea tu familia con cosas que tú estás seguro de que están sucediendo. No que únicamente te las platiquen y te estén tomando el pelo solamente para sacarte tu dinero. Además de que esta semana, por favor, adelante tus necesidades y las de tu casa. Nada de andar jugando a hacer la oscuridad de tu casa y candil de la calle. Primero tu casa y tus problemas. El dinero sí va a estar fluyendo, pero... Pues vamos a cuidar, mis ángeles, de no cuidar el cariño. Eso de que préstame dos pesos, préstame tres, préstame cuatro y cuando haces la cuenta ya te deben un dineral y nunca te pagan un peso. Eso no es bueno. Pero no, es que como no le voy a prestar, luego va a pensar que no lo quiero. Mis ángeles, el que nos quiere, nos quiere pobres y ricos y el que nos quiere va a tratar de que estemos bien económicamente. No nos va a estar viendo como la caja chica donde cada que necesita dinero nos piden a nosotros. Si lo que se te pide esta semana es realmente importante, es para alguna situación de emergencia, ahí la abuela no te dice nada. Pero si son tonterías, mis ángeles, el ser buenos tiene un precio, ¿eh? Y es que ustedes estén muy preocupados. Así es que vamos a buscar la tranquilidad esta semana y mucho de la tranquilidad es saber que tenemos un poquito de dinero en el banco para cualquier emergencia. Entonces ya lo saben. Y bueno, en el trabajo, mis ángeles. Bueno, en el trabajo es muy probable que no se sientan muy valorados y no porque esté sucediendo. Esto más bien va a ser dentro de su cabecita que ustedes de repente sientan que no se les está dando pues el reconocimiento necesario por el trabajo que hacen. O bien pueden sentir que los jefes están siendo demasiado pues duros con ustedes o demasiado exigentes. Esto, mis ángeles, va a pasar. No crean que va a ser toda la semana. Tómenlo con calma. Las cosas van a tomar su nivel nuevamente. Más bien esto es algo que viene de rutina, mis ángeles, de que ustedes ya están un poquito cansados. Sin embargo, les recuerdo que es la peor época del año para renunciar a sus trabajos o para buscar problemas. Si se trata de jefes que me los molestan, mis ángeles, síganles la corriente. Por algo se llama trabajo. El trabajo es difícil. La mayoría de las veces no necesariamente nos tiene que gustar. Pero lamentablemente es algo que tenemos que hacer si queremos poner comida en nuestra mesa. Date tu tiempo. Más adelante trata de buscar otro trabajo si ya no estás a gusto en el que tienes. Pero nada de aventar todo porque vas a conseguirte otro de inmediato. No. Si tienes la necesidad de buscar otro trabajo que sea con calma, reparte tu currículum, pregunta a las personas que ya trabajen en esa empresa en la que tú quieres trabajar. Y si te dicen que todo va bien, pues entonces ya hablarás en tu trabajo. Pero nada de monedas al aire esta semana. Acuérdate que esto se te va a pasar. Es momentánea esa sensación de que ya estás harto. No te digo que no, tal vez tengas algunos compañeros molestos, etc. Pero eso va a ser en todos los trabajos, ¿eh, Virgo? Ahora sí que no es exclusiva de la empresa en la que tú trabajes. A todos si nos preguntan si tenemos compañeros que nos envidian, si tenemos el compañero chismoso, el compañero metiche, todos te vamos a decir fíjate que sí y de ahí no nos va a parar la boca platicándote de todo lo mal que la pasamos en el trabajo. Tal no es agradable, mis ángeles, que hasta nos pagan por ir diario. Así que esta semana cualquier cosa que te digan tus jefes, pues tú di que sí. Si tienes alguna crítica de los compañeros o algo que no te parezca, pues mira las cosas, tómalas de quien vienen. Si no son personas importantes y si no te afecta gran cosa, cualquier cosa que digan, pues mis ángeles, déjenlo pasar y ustedes a cumplir con sus objetivos, a mejorar su trabajo y a concentrarse en lo suyo. Verán como la semana pasa bastante rápido, pero al final de la semana se van a sentir muy conformes con sus resultados. Por lo menos van a decir, uff, se acabó la semana, lo logre. Entonces ya lo sabes, tú cumple con tus obligaciones y oídos sordos a palabras necias esta semana. Y bueno, con la familia. Aquí como ya lo mencionaba al principio de este video, hay que tener cuidado con la arrogancia, mis ángeles. Que si bien muchas de las cosas que puedan decir esta semana son así y son ciertas, la familia tal vez no se los tomen del todo bien. Vamos a manejar también con la familia perfil bajo esta semana. Y como les decía, los casados, aquí va para solteros y casados. Mis ángeles, vamos a escuchar más a la familia, que nos cuenten un poquito de ellos. ¿Qué está sucediendo en casa? Si podemos ayudar en algo. Si podemos darle un consejo a ese familiar que está metido en demasiados problemas. Virgo es magnífico dando consejos. ¿Por qué? Porque se las ingenian muy bien para salir de ellos. De hecho, creo que los tres hermanitos del aire son muy prácticos y tienen soluciones buenísimas para la mayoría. Así es de que si te piden consejo, hay que darlo. Si no te piden consejo, recuerda que consejo no pedido ofende. Así es de que no los guardamos hasta que no los pidan. Por otro lado, para esos virgos que tienen hijos, les recuerdo, mis angelitos, que a los hijos hay que enseñarlos a pescar y van a comer toda la vida. Si les damos el pescadito ya en la bandeja y cocinado, los estamos arriesgando a que el día que nosotros saltemos no van a tener que comer. Así es de que hay que ser, mis angelitos, un poquito, pues digamos, más despegados y comenzar a dejar que nuestros hijos empiecen a manejarse solitos. No me refiero a que si son muchachitos chicos todavía de escuela, me refiero a que si ya son muchachos que ya están en una buena etapa, no sé, de preparatoria, universidad, vamos comenzando a soltar un poquito y a no dejar que sean tan dependientes de nosotros. Esto créanme que les va a servir muchísimo a ellos, aunque les digo por experiencia que es muy difícil soltarlos. Yo el más chico de mis nenes tiene 27 años y mis ángeles todavía pregunto si ya se tomó el chocomila en la mañana, si ya cenó, si ya comió y en ocasiones digo por Dios, claro que ya lo debe de haber hecho porque ya es grande, pero es muy difícil entender para uno de mamá o de papá que ese bebé creció. Pero de cualquier manera esta semana mis ángeles vamos a tratar de ser un poquito pues más despegados de los hijos dejándolos que también ellos hagan su parte, que tengan obligaciones y dejarlos que solitos intenten salir de sus problemas, aunque yo no les digo que no, ya si vemos nosotros que no están pudiendo salir pues ahí sí ya nos metemos a ayudar porque ese es el papel de los papás. Pero sí mis ángeles vamos a darles un poquito más de libertad a esos hijos para que empiecen a volar con sus alitas. Por otro lado mis ángeles el tratar de organizar la vida familiar no es fácil para nadie. Aquí lo que yo siempre les aconsejo vamos a sugerir en lugar de ordenar mis ángeles cuando nosotros queremos imponer nuestra ley nada sale bien. Cuando nosotros invitamos a la familia a cooperar con nosotros y les sugerimos las cosas es más probable que tengamos resultados. Así que por favor no te me desgastes pidiéndole a la familia que hagan determinadas cosas que tú sabes que están mal porque no vas a lograr absolutamente nada. Sugiere y pide ayuda y vas a ver resultados excelentes. Pero bueno mis ángeles ya me alargué muchísimo con ustedes. Lo bueno es que me duele una manita que si no yo creo que me voy a 40 minutos con los virgos. Mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video me regalan su like para mí son bien importantes. Si quieren que este canal crezca más rápido y que la abuela les dedique más tiempo pues compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas mis ángeles y bueno si no están suscritos a mi canal mis ángeles pues lo que pasó que no les gustan los jalones de orejas yo aquí se los regalo son totalmente gratis así que suscríbete a mi canal y no me pongas pretextos que te va a gustar al final este canal vas a ver no digo que no es soy bastante mal quedada pero miren ahorita enfermita con una manita que me duele mira aquí estoy cumpliendo con mis angelitos no me alcanzaron la semana del 11 al 17 pero no me importa se los estoy haciendo del 13 al 19 así que suscríbete te va a gustar mi canal pero bueno mis ángeles bendiciones cuídense mucho y ya lo saben que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo no se les olvide